La regalera de un minuto, con la traigo a la espelera de un abuso De una lucha con el otro, un niño guarda solo a mi pulso De esta fecha luchando por lo justo, basta de tener falso A mi trombo, a mi rumbo, mi vida es la vida, mi hijo me derrumbó ¡Es España! ¡Es España! ¡Es España! ¡Es España! ¡Bien! ¡Bien! Nuevo disco de movimiento original, ¿cuánto? 17 de noviembre Nuevo disco Yo lo escuché Ay, qué maravilla Muchas gracias Muchas gracias a la edición Gracias